Hola, buenos días, mi nombre es Natalia Ranz, soy doctora en psicología por la Universidad de La Laguna y a continuación voy a presentar el trabajo titulado Análisis de la relación entre inteligencia y clase social en adolescentes, que ha sido realizado en colaboración con África Borges y Eduardo García Cueto. Uno de los conceptos más ampliamente estudiados en el ámbito de la psicología ha sido la inteligencia. No solamente se ha tratado de definir y cuantificar este constructo, sino que los teóricos de la psicología también han estudiado su relación con otras variables. Entre ellas se ha estudiado la relación entre inteligencia y clase social. Los resultados obtenidos en las diferentes investigaciones realizadas arrojan resultados contradictorios, pues por un lado se ha encontrado una relación positiva entre alta inteligencia y clase social y por otro se ha rechazado la asistencia a este tipo de relaciones. Un tipo de explicación a estos resultados se ha encontrado en que las personas que pertenecen a estratos sociales más altos suelen permanecer un mayor tiempo en el entorno académico y además tienen un mejor acceso a los recursos educativos. Una vez tenidos en cuenta estos resultados, el principal objetivo de esta investigación ha sido estudiar la relación entre clase social e inteligencia en una muestra de adolescentes residentes en distintas provincias españolas. Para ello, en este estudio han participado un total de 935 alumnos de educación secundaria y obligatoria y bachillerato con edades comprendidas entre 12 y 19 años. De ellos, 431 eran varones. Los participantes de este estudio residían en las cinco provincias españolas que se observan en la gráfica. En cuanto a los instrumentos utilizados, para la evaluación de la inteligencia se aplicó una prueba de creación específica para esta investigación, denominado el test informatizado para la medida de la inteligencia general o TIMIG. Se trata de una prueba no verbal compuesta por 41 elementos que aportan una medida de la inteligencia basada en la evaluación del razonamiento abstracto, secuencial, numérico y espacial. Por otro lado, para la evaluación de la clase social se utilizó el cuestionario de clase social desarrollado por García Cueto, Pedrosa, Suárez Álvarez y Robles. Se trata de una prueba compuesta por nueve ítems en la que los participantes deben responder al número de determinados elementos que disponden en su vivienda habitual. Una vez respondida, se obtiene una clasificación de los participantes en función de su clase social en cinco categorías, que va desde clase social baja hasta clase social alta. En primer lugar, se analizó la correlación de Pearson entre ambas pruebas, con el objetivo de comprobar si existe relación entre las dos variables. Como se puede observar en la diapositiva, se ha obtenido una relación positiva y significativa entre inteligencia y clase social. A continuación, se realiza un análisis de varianza univariante con el objetivo de comprobar si se producían diferencias entre las cinco categorías de clase social, encontrándose diferencias entre ellas. Al analizar entre qué categorías se producían estas diferencias, se encontró que se daban entre los participantes que pertenecen a la clase social baja y media baja con aquellos que pertenecen a la clase social media, media alta y alta. Pero no se daban diferencias entre los participantes de las categorías medias y altas. Para terminar, los resultados obtenidos permiten concluir, en primer lugar, la existencia de una relación entre inteligencia y clase social, datos que siguen la línea encontrada en la mayor parte de la literatura consultada. Además, se encuentran diferencias en la inteligencia de aquellos alumnos que pertenecen a una clase social baja o media baja y el resto de participantes, a favor de aquellos que se encuentran en los estratos sociales más elevados. No se producen diferencias entre los alumnos pertenecientes a clase social media, media alta y alta. Finalmente, para poder corroborar los resultados obtenidos, se considera necesario replicar este estudio teniendo en cuenta diferentes variables, como el rendimiento académico, el acceso a variedad de recursos educativos o la motivación de los alumnos por el entorno académico. Esto ha sido todo por el momento. Muchas gracias por su atención.